Quiero hablarles de una tragedia nuclear que fue brutal. Ayer fue el Día Internacional en recuerdo de esa tragedia que marcó la historia de Chernóbil. Ocurría en 1986, donde miles de personas después de dos explosiones perdieron la vida y además 8 millones de personas sufrieron radiaciones. Nosotros nos encontramos ahora mismo con Josué. Buenas tardes, es Bluehofen en las redes sociales, es un youtuber muy conocido. Estuviste allí el año pasado, ¿cuál fue tu impresión? Es una impresión increíble porque pasas de ver una ciudad totalmente abandonada, de verla en documentales, en películas, en series, a verlo con tus propios ojos. Y no solo eso, sino también el reactor nuclear, como tiene un sarcófago enorme y no te lo esperas hasta que lo ves. Es algo increíble, creo yo, poderlo vivir. Decía que 8 millones de personas sufrieron radiaciones en esos momentos, pero ahora también hay que tener cuidado, hay que tener una limitación de tiempo para estar allí. Exacto. Los guías que te llevan te dan un máximo de tres días para estar en el lugar. Realmente ellos te dicen que estar un día dentro de la zona de exclusión, de la zona de Chernóbil, es como si te estuvieras haciendo una radiografía, pero lo más seguro es que no. Obviamente a ellos les interesa el turismo en la zona y hay cierto peligro, son un orden de pase. Vas por zonas seguras, pero hay zonas como el hospital, donde está la ropa a los bomberos, que no puedes estar porque esa zona está súper contaminada. Hay imágenes que se te ven con un aparato que mide las radiaciones. Exacto. Es un medidor de radiación, mide diferentes medidas, tiene diferentes tipos de mediciones y con ese aparatito el guía te indica por dónde puedes ir, por dónde no, porque va pitando en función de más radiación, menos radiación. Creo que en la Noria, en el parque de atracciones, te impactó bastante. Sí, porque la Noria era algo curioso, porque esa Noria realmente no se llegó a inaugurar. La Noria era para un día especial dentro de Chernóbil y pasó la catástrofe. Y lo que hicieron fue, dijeron a la gente, vayan a la Noria, que no hay ningún problema, pero nadie fue porque sabía que estaba la radiación ya en el ambiente. ¿Qué sensaciones te llevaste? Te llevas la sensación de que es algo que no esperas realmente, es indescriptible en el sentido de que como algo que tú no ves, la radiación, te pueda afectar tanto en el organismo, te pueda matar, te pueda generar cáncer, etcétera, etcétera. Es que millones de personas fueron expuestas, decíamos 8 millones de personas, lo volvemos a repetir. La barbaridad. Y murió mucha gente. Exacto, incluso nosotros pudimos visitar un poblado, una señora mayor, que después, un año después de la catástrofe, volvió al lugar y a día de hoy sigue viviendo ahí. Bueno, se ha hecho una serie también en HBO que habla de eso, de las radiaciones que se han sufrido, que se sufren. Y las catástrofes a día de hoy, todavía hay gente, niños que han nacido en estos años, o familiares de familiares, que siguen teniendo malformaciones o problemas a raíz de esa catástrofe de hace muchísimos años. ¿Pudiste hablar con algún habitante de la zona? Sí, el poblado que te acabo de mencionar. Pude hablar con esta señora, pero por medio de la traductora. Y ella lo que nos dice es que, ella volvió al lugar porque ella no tenía miedo a algo que no veía, que era la radiación. Dijo, si yo no lo veo, ¿por qué me tengo que ir de mi casa? Y ella volvió a su casa y ahí sigue viviendo, a día de hoy. Viva de su cultivo, también los turistas le llevan comida, pero vive ahí. ¿De todo esto, qué has aprendido? He aprendido cómo el ser humano puede generar algo tan malo como este acontecimiento, pero a día de hoy también lo podemos vivir. La mano humana puede generar algo muy bueno o algo muy malo. Fíjate, Bluado.